Mucha tristeza, sin duda que el segundo tiempo más que nada tuvimos muchas situaciones y nos faltó un poco de suerte en este sentido porque tres postes, un travesaño, yo creo que intentamos por todos lados, no quiso caer el gol y tenemos que resignarnos a quedar fuera de la Libertadores nuevamente. Mucha tristeza y bueno, tratar de buscar lo que queda en el torneo nacional, el lunes tenemos partido importante nuevamente, así que a intentar buscar el campeonato. ¿A qué responde esta eliminación? ¿A lo que se hizo a lo largo del grupo? ¿No fue solo este partido? ¿Dónde encuentras la respuesta? No, yo creo que si miramos los resultados perdimos un solo partido, pero no pudimos ganar en casa el partido con este partido y el partido con Minero. O sea que son, la clasificación generalmente uno la gana o la pierde en casa y en este sentido yo creo que nosotros no pudimos ganar en casa los tres partidos que es lo que necesitamos. Hace unos días Gonzalo Fierro, capitán del equipo, fue bastante claro y dijo por los antecedentes que hay del grupo, por cómo nos preparamos, no acceder a la octavo directamente a un fracaso. Lo decía él. Ahora con el objetivo ya concretado, ¿te parece lo mismo? ¿Crees que con lo que no había pasado? No, no voy a poner un rótulo a esto. Estamos tristes y queríamos pasar como la gente ilusionada que vino hoy a alentarnos y tratar de empujar al equipo para ganar. Yo creo que todos vieron que se intentó por todos lados y que al final no se pudo. ¿Justo no puede Colo Colo? ¿No puede ningún equipo? ¿No puede Colo Colo hace nueve años? ¿Es un síntoma? Ya lo había hablado el otro día. Más no puedo decir. Hay cosas que no se hacen bien, por eso pasa lo que pasa. Así que tendremos que... Es un tema no solamente nuestro, sino que al final termina siendo un tema del fútbol nacional. Así que hay que ver la manera de apoyar un poco más a los equipos que juegan torneos internacionales. ¿Te alcanza para levantarse ahora al torneo? Sí, sí. Hay que levantarse como sea. Colo Colo necesita pelear nuevamente, meterse lleno en lo que le queda del torneo nacional. Así que hay que levantarse.